Y ya estamos listos para la resistencia en altura Ay, 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 ay Y jefe, vamos a jugar ¿Qué cantidad de puntos aquí? Dos puntos, señor Dos veces, dos veces En un caso, será Sergio y Payo Payo y Sergio Y después jugarán dos chicas Candelaria y Azul El mejor de todos los tiempos se lleva el punto El mejor de los cuatro tiempos se queda con este punto ¿Están listos, muchachos? También, levanta el pulgar de Sergio Payo, ¿segués? Un momento, señor ¿Qué pasó, jefe? Va a haber un punto para las mujeres Otro para los hombres Ah, ah, ah ¿En medio y medio? En medio y medio, claro Ah, medio No es entonces no compiten los cuatro tiempos entre sí No, señor Me retracto Medio punto Compiten hombres por un lado, mujeres por el otro Y pueden llegar a quedar empatados Así es Claro, muchachos ¿Está claro? Bueno, perfecto Esto es Y ahí se cuelgan Y a ver quién resiste más Es un juego de resistencia Con el agravante de la adrenalina que da la altura Como bien dice Tiago siempre Son ocho metros Es un edificio de tres pisos Edificio lindo, ¿no? Como estar colgado del balcón de un edificio grandote De tres pisos Estás colgado ahí mirando Pasan las palomas ¿Quién aguantará más? Será Sergio, será Payo Será Payo, será Sergio Nadie quiere regalar el punto Ay, 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 ay Y es medio y medio Es medio de hombres y medio de mujeres Habrá ganador para este punto Habrá empate Hashtag Mientras veo combate Hashtag Mientras veo combate Ahí están colgados Miran hacia adelante Para todos aquellos Ahí está, mirá Payo Decidió descansar un brazo Sergio mira Al horizonte Mira Colegiales Aquí en la ciudad Autónoma de Buenos Aires Ahora relajan Un brazo cada uno Mientras veo combate Es nuestro hashtag del día Y ahí ustedes pueden escribir Contarnos Yo hubo gente que nos contó Que hacían los deberes Otros que usaban la calculadora Para estudiar combate Con quien ven combate Quiero que me cuenten De su familia Nos gusta mucho conocerlos Esa es la verdad Y ahí están preparados Ay, 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 ay Se empezaron a mover Ay, a ver Pero vienen, vienen Los muchachos están como Si no les costara jefe Sí Están tranquilos Veá Payo todavía Me contesta Escucha ¿Qué sucede? ¿Quién ganará esta mitad de punto? ¿Será Payo? ¿Será Sergio? ¿Será Sergio? ¿Será Payo? A ver Ambos nominados Mirá vos Ambos nominados Y mirá si alguno De los dos se va Mañana Está cansando ¿Qué no mirá? ¿Perdón? Con ver Ah, yo no Muchachos, los escuchamos Pero yo sé que ustedes Son afectos a utilizar Lenguaje Después de las doce De la noche A ver ¿Qué sucede? Ahí se chicanean Se miran Y mañana Tenemos una final Pero terrible Mañana vamos a tener Una final muy dura Nadie quiere quedarse Afuera De la competencia Que le dará 50 mil pesos A cada uno De los tres que gane Y 150 mil Más que ustedes Y ahí Cae Sergio Y entonces El medio punto Masculino Es del equipo verde Jefe Verde Correcto Equipo verde Jefe Gana esta mitad Yo escuché Alguna palabrita Por ahí Un poquito Fuera de lugar Pero es por la confianza Que ustedes tienen Que son amigos Quiero creer Sí, sí Somos re amigos Nos llevamos muy bien Jugamos Estamos jugando Si querés contarle A la gente El juego que jugamos Es un juego Que estamos jugando De por vida No, es un juego Que jugamos Con algunos de los chicos Acá Que nos divierte mucho ¿Qué se llama? Perdiste Perdiste ¿La cambiadita? No, ¿cómo es perdiste? Cada vez que te acuerdes De este juego Que estás jugando Por vida Cada vez que te acuerdes De este juego Perdés Ah, ahí está Sí, sí Eso es En la internet Existía hace mucho Mucho, mucho Decían No me hagas recordar Del juego Y cuando ahí te decía eso Perdía ¿Sabés cómo se llama Ese tipo de juego? Se llama juego viral Un juego viral En tu mente Otro día Se lo explicamos Aburridísimo Muchachos Así está la replay Ahí está la replay Ahí lo vemos Chau You should not talk About the game Dice el mantra Ahí cae uno Ahí cae el otro Y entonces El medio punto Es Carapallo Y ahora Se enfrentan Las chicas Ahora se enfrentarán Azul y Candelaria Si gana Azul El punto será del verde Si gana Candelaria Quedará empatado Y a vos te digo Que de ganarte 5 mil pesos Bueno, se van mañana Te vendrían Pico de fin de semana Todavía tienes la chance Rojo o verde Al 20.90 De tu teléfono celular Las 24 horas del día Muy bueno Otros videos Información exclusiva Vas a saber Lo que no sabe nadie De tu equipo Y además Tu equipo te puede hacer Ganar 5 mil pesos Rojo o verde Al 20.90 Ayer aburrí con alguien De pergamino Que se había ganado Los 5 mil pesos ¿A dónde se irán mañana? Bueno, no lo sabemos Mañana nos enteramos Rojo o verde Al 20.90 Ahí están preparadas Azul y Candelaria Candelaria y Azul Esto es Cautate Cautate Prestan atención ¿Qué pasa señores? ¿Qué pasa? ¿Podrá Azul Liquidar este punto? ¿Podrá neutralizarlo Candelaria? El equipo rojo Venía muy mal Y de repente Empezaron a ganar puntos Pusieron un verde En placa Que fallo Hay dos rojos En placa Candelaria y Sergio Estamos en búsqueda Del cuarto O cuarta Nominada Puede ser rojo Puede ser verde Todavía Todo puede suceder ¿Qué pasará? Hashtag Mientras veo combate Hashtag Mientras veo combate Y ahí ustedes Nos van contando De quién están Qué están haciendo Qué hacen Por ahí es Mientras veo combate Cuido a mi hermanito Mientras veo combate Tengo a mi perro al lado Ahí están las chicas Que quieren resistir Ya lo dijo un día Candelaria Le tengo terror a la altura Pero hoy ya estuvo Dos veces en la altura Y la otra vez Le valió ganar el punto El miedo a caer Hoy la podrá ayudar ¿O no? Bueno Azul tiene otra técnica Descansa un brazo Descansa el otro Descansa un brazo Descansa el otro Pero Ese movimiento La ayudará La perjudicará Lo vamos a ver ahora En segundos Inmóvil Candelaria Movediza azul Dos estilos diferentes Pero solo uno Puede ganar este punto ¿Quién será? Miran hacia adelante En un caso Hacia arriba En el otro Muy Movediza Está azul Muy distástica Está Candelaria Ocho metros de altura Para nuestras dos competidoras Mirá Y ahora la mira Ahora Candelaria La mira y mira abajo La mira y mira abajo ¿Qué pasará? ¿Será del rojo? ¿Será del verde? Dos buenas competidoras En este juego Con dos estilos Muy distintos Una inmóvil La otra Mega Movediza ¿Qué significará eso? Y ahora está En un brazo Azul Ahora lo cambia Ahora está en dos Ahora está en uno Como una superhéroe Colgada De un solo brazo Candelaria está Con los dos ¿Qué sucede? ¿Quién ganará este punto? Todo puede suceder Porque la batalla También es mental Nadie le quiere demostrar A su rival Que está por caer Nadie quiere dar A torcer Nadie quiere Hacer ese gesto Que la venda Y todos dicen aguantá Todos dicen aguantá Los rojos dicen aguantá Los verdes dicen aguantá ¿Quién tiene razón? ¿Quién cae primero? ¿Aguantan las dos o no? Hay medio punto verde ¿Podrá cerrarlo? ¿O lo empatará el rojo? Y quedará el punto nulo Aguantan mucho las chicas Y cae Candelaria Sí señor Y punto para el equipo verde Punto para el equipo verde Y el grito de Candelaria Fue desgarrador Fue desgarrador A medida que pasa el juego No cambia tu miedo ¿Verdad? No, no, no Sigo teniendo el mismo vértigo Desde la primera vez que me subí Bueno ¿Pensaste que Que por ahí lo podías ganar? Cuando la mirabas ¿Qué parecía? Sí, sí, sí Pero tuve las manos Cansadísimas Bueno Estamos menos En el rojo Estamos jugando un montón Nada Quiero dar el punto Pero bueno Pensé que podía llegar a darles Pero bueno Todo no se puede El punto fue para el equipo verde Jefe Gracias por ver el punto